Amigos tenemos muy buenas noticias, ya han activado los nuevos kits, nuevos botines y nuevos balones dentro de eSports FC25 Igualmente han corregido algunos rostros que aparecían de manera extraña De entrada pues para tener todo esto te tienes que ir al apartado de configuración, editar equipos y descargar actualizaciones Con esto estarás teniendo las plantillas más recientes del videojuego y con esto se va a activar el nuevo contenido Porque ustedes lo pidieron, el creador de cartas gratuito de FC25 por fin se ha actualizado Ya están los diseños más recientes para que puedas crear tus cartas de FC25 Por ejemplo yo me he creado estos que se ven espectaculares, es completamente gratis Les voy a dejar el enlace directo aquí abajito en la descripción de este video y en la caja de comentarios Igualmente recuerda que puedes crear plantillas, tienes la pestaña de la comunidad para que compartas tus mejores diseños Tienes un apartado de noticias para que veas las novedades más recientes de FC25 Así es chicos, vamos a ver para que ustedes vean a detalle que ya tenemos las nuevas equipaciones Muchos me están preguntando todavía por los tatuajes y por otras equipaciones como la del Barcelona De entrada pues si no llegaron con este parche puede que lleguen hasta el siguiente parche O también cabe la posibilidad de que EA se los esté guardando para meterlos en exclusiva como desafío de creación de plantillas en última Y también cabe esa posibilidad, así que bueno ya solamente queda esperar chicos para ver qué pasa Qué pasa con todo este nuevo contenido Y bueno, tengo entendido que tenemos la tercera equipación del Chelsea y del Manchester United Aquí estamos viendo chicos, son estas las nuevas equipaciones Estas que estamos viendo en pantalla Igualmente se han corregido algunos rostros chicos que ahorita estaremos viendo Pero les quiero mostrar a detalle estas camisetas que eran las que más me estaban pidiendo Oye Esco, qué pasa con las camisetas, que no sé qué, que no sé cuándo Bueno, aquí ya estaremos viendo un poquito más a detalle estos nuevos kits Vámonos al apartado de repetición Nos vamos aquí, vamos a ocultar esto Y por supuesto nos vamos a ir pues a ver las camisetas a detalle Así que bueno, miren por acá tenemos esta camiseta Esta es la de Fofana por supuesto La vamos a ver más a detalle chicos, así es como luce La verdad que estas nuevas cámaras que han metido dentro de eSports FC 25 Se miran bastante bien desde mi punto de vista Así que sí chicos, así es como luce esta camiseta Vean, 360 grados de Madue Que chicos, así es como lucen Nuevas camisetas disponibles Vamos a ver ahora la de el Manchester United Aquí estamos viendo, así es como luce esta nueva camiseta de el Manchester United Así que sí chicos, ya fueron agregadas estas nuevas camisetas dentro de eSports FC 25 La verdad que se miran bastante bien Vamos a ver aquí un poquito más a detalle Vamos a modificar esto para que la vean Así es como luce chicos Casemiro con su nueva camiseta en el Manchester United No fueron las únicas camisetas que llegaron chicos Llegaron más terceras equipaciones por ahí En la liga italiana, del Udinese y demás Vamos, no sé si también agregaron la camiseta Una de las camisetas que según habían añadido Era la de la Roma, la tercera equipación Ah sí miren, también está el kit alternativo de la Roma Aquí estamos viendo al Sharawi también con esta camiseta Y tengo entendido que otros equipos de Italia También tenían terceras equipaciones Si no me estoy equivocando Otro de los clubes era el Udinese Así que sí chicos, vean Estas son otras camisetas que han añadido Con esta nueva actualización Ahorita vamos a verlas también estas de rápido 360 grados Solamente les vamos a poner estos cuatro ejemplos Ahorita vamos a ir a ver los nuevos botines Y por supuesto también vamos a ir a ver Que ya corrigieron algunos rostros Así que bueno, aquí estamos con la Roma Este, vámonos al apartado de repetición Vámonos aquí a la órbita Y ahora sí chicos Vámonos para ver este Las camisetas de estos jugadores Me gustaría ver a mí a Sharawi Aquí está chicos el Sharawi Podemos ver que ya con su nueva camiseta Disponible Así que sí chicos Ya están disponibles estas nuevas camisetas Dentro de eSports FC25 Y también por supuesto Tenemos por acá las de el Udinese También podemos ver este Que están 100% disponibles Y bueno, vamos a ver ahora los botines chicos Para que ustedes los puedan ver más a detalle Así que también hay que decirlo Este, con esta actualización que activa el contenido También se han corregido algunas cosas Antes podíamos ver a Sebastián Córdoba Con este look O sea, lo agregaron Y así es como lo pudieran encontrar Al momento de que ustedes lo fichaban Así que, pues bueno Este, se mira bastante bien La verdad que me gusta Me gusta lo que Lo que estamos viendo por acá Así que Con esta actualización Podemos ver que a Sebastián Córdoba Ahora ya aparece con rostro genérico De momento Le van a añadir su rostro real después Igual este jugador Will Del Southampton También este Le estarán modificando su rostro Elliot Podemos ver que también su tipo de cuerpo Fue modificado Y por supuesto Darwin Núñez También su tipo de cuerpo También fue modificado Así que Estas fueron las cuatro modificaciones Que llegaron Con esta actualización En cuanto a jugadores La actualización de plantillas Que modifica Evaloraciones Añade Elimina y demás Debe de estar llegando hoy mismo O hasta la próxima semana Así que bueno Ahorita De momento solo era como Para activar el contenido Que llegó con el parche número 3 Y por supuesto Pues para que Tengamos la oportunidad De de corregir Algunos errores Que en este caso Pues prácticamente Pues como les digo Fue el rostro De Sebastián Córdoba El que se terminó Este corrigiendo Así que Pues bueno Ahora sí chicos Vamos a ver Algunos de los nuevos botines Que han llegado Con esta Nueva actualización Vámonos Por acá Para ver Recuerden Para ver los nuevos botines Pues prácticamente Nos tenemos que ir Al apartado De configuración En donde Ustedes editan A sus jugadores Editar Futbolistas Reales Y ya por acá Pues vamos a encontrar A ver Este Vamos a ver De una vez a Sebastián Córdoba Cómo quedó de manera genérica A ver Raúl Jiménez Ok No sé si habrán modificado Algunos jugadores En cuanto a su rostro Cranium Pero pues bueno Vamos a ver Así es como queda Sebastián Córdoba Chicos Con Cranium Y actualizado Él tiene su rostro real O sea EA Se lo estará añadiendo Próximamente Ahorita me gustaría Verlo Más a detalle Así que bueno Vamos a ver Botines Y bueno Por acá Pues ya solamente Es cuestión De buscar los nuevos botines Ya hemos encontrado Algunos de los botines nuevos Por ejemplo Estos Nike Phantom GX2 Elite Así es como Lucen Estos botines Por acá también tenemos Otros Nike Tiempo Legends También son Unos de los botines nuevos Que encontramos Con este No parche Por supuesto También al principio Pues tenemos Estos Nike Mercurial Superfly También son De los botines nuevos Que han añadido Y si no me estoy equivocando Creo que vi Otros por acá Casi Al Al final ¿No? De De este apartado Si son los lotos solista Eh 209 También son Unos de los Botines nuevos Que podemos Encontrar con Esta actualización Y bueno Pues como les decía La verdad que son Bastantes Bastantes los Los botines Que terminaron Añadiendo con Esta actualización Si no me estoy Equivocando Creo que Estos también Los Puma Ultra Son unos de los Botines nuevos Que Que llegaron Por ahí Me estarán Faltando Algunos Botines Pero Eh No los Encontré No los Encontré Que según Si no me estoy Equivocando Pues nos había Compartido De Infinity Aquí Miren en pantalla Se los voy a estar Poniendo Según yo Pues son estos ¿No? Los Misuno A Japon Black Que la verdad Me encantaron No los encontré A lo mejor por ahí Deben de estar Con otro nombre O O Algo así Pero igual Por apariencia Los traté De De encontrar Y nada más No los pude Encontrar Pero pues bueno chicos Ya está disponible El nuevo contenido Dentro de Esports FC 25 Vamos A despedir Este video Viendo a Sebastián Córdoba Con su Nuevo Este nuevo Rostro Cranium Que le han Añadido A ver Vamos A ver Como luce El buen Sebastián Córdoba Que les vuelvo A repetir Lo deben Añadir Próximamente Con su Rostro Real A ver Vamos a Ponerle Esta camiseta Y vamos A buscar A Sebastián Córdoba Que debe de aparecer En la banca Ok Por acá abajo Está Lo vamos a meter Por Romo Y vamos a ver Chicos Como luce Este Jugador Mexicano Dentro de Esports CFC 25 Con el Nuevo Sistema Cranium Este Muy parecido A Deadpool A Ryan Reynolds Si alguien ya Vio la película Yo creo que Que estarán Conmigo En este Aspecto Según yo Acá está A ver Vamos a ver Ok Vamos a darle En pausar Y vamos a ver 360 grados Este Rostro De este Jugador Así que Bueno a ver Vamos a buscar A Córdoba Para ver Como luce El jugador Vamos a quitar Esto Vamos a buscar A Córdoba Aquí está Chicos Así que Bueno así es Como luce Sebastián Córdoba Chicos Dentro de Esports FC 25 Creo Que no es Cranium No sé Ustedes en los comentarios Díganme Si es Cranium No es Cranium Me gustaría saber Sus opiniones Este Yo siento que no Pero pues ya Dependerá De ustedes Que me digan Chicos Si es o no Es Cranium Así que Pues mis hermanos Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta La Próxima Chau Chau Chau